Hey, this is J. Louis con Enfoque. Tuvimos la oportunidad de estar presente en el evento más espectacular del año, Fiesta Máxima 2014. Aquí tenemos un resumen del video. Que lo disfruten. Gracias por ver el video. Mira, estoy aquí con Suheili de Ana G. Mendes en el official Black Party de Fiesta Máxima. Estamos aquí disfrutando, preparándonos para French Royce y Don Omar, primera vez en Tarima. Suheili, ¿cómo te sientes? Oh, súper contenta. Estamos aquí oficiando el evento, tanto el sistema universitario Ana G. Mendes como cada uno de nosotros. Estamos sumamente contentos de estar oficiando este evento que no solamente representa la comunidad hispana, sino también a la comunidad bingua. Así que nosotros estamos aquí representando. Ana G. Mendes, Enfoque. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! J. Luis, con Enfoque. Estamos aquí con nuestra gente hispana, nuestra comunidad latina. ¿Cómo se siente que van a ver Prince Royce y Don Omar? ¡Espectacular, espectacular! ¡Lo mejor! ¡Estamos muy emocionadas! Te quiero conocer en persona, Prince Royce. ¡Ay, no hay que hacer! ¡Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas! ¡Pues ya lo tienen, Prince Royce, Don Omar, primera vez en Tarima. ¡Nos vemos! ¡Buenos! ¡Y queremos tickets! ¿Quieres tickets? ¡Sí! ¡Sí, estamos aquí por gratis! Bueno, ya saben, Prince Royce, Don Omar, primera vez en Tarima, Enfoque. Estamos aquí muy animados, los esperamos. Estamos aquí con Tati San Clemente. Tati, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Bien, sabroso, J. Louis James, estamos bien contentos. El público respondiendo a este llamado masivo que hemos hecho a través de los diferentes medios de comunicación, gracias a la gente de Enfoque. Definitivamente estamos hechos para que el mundo aprenda. Cuando los medios de comunicación se unen en torno a desarrollar las empresas, en darle valor a los artistas, la industria crece en este país. Enfoque, J. Louis, uniendo nuestra comunidad. ¡Nos veremos pronto! ¡Suerte! Mira, estamos aquí en Fiesta Máxima, eso está aquí encendido, y aquí lo esperamos. Mira, estamos aquí con J. Kiles, es J. Louis de Enfoque, listos para esta noche espectacular. Prince Royce, Don Omar, Fiesta Máxima. J. Kiles, ¿cómo te sientes estar aquí con nosotros en Tampa esta noche? Me siento súper feliz, ready para dar un buen show, mucha energía, ready para romper la tarima, ahora estamos en el soundcheck y ya me invito a estar cantando, abriendo el show para Prince Royce y Don Omar. Ya lo tienes, ladies. Chequeanos esta noche, vamos a estar en vivo, Fiesta Máxima. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado el video del resumen de Fiesta Máxima. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, hashtag Enfoque Now. Nos vemos pronto.